¿Cuánto tú crees más o menos que este país? A Fausto nada más, a Fausto mata, le dijeron búscate 15 millones para arrancar. Lo dijo aquí, aspirando a diputados. Aquí esta joven te podría decir que es testigo de que un asesorio importante local, se sentó en mi oficina y me dijo, no, no, fijaos, con 200 millones de pesos lo hacemos, pero no te garantizo que ganemos.